No Honestidad Empatía Amor Bernie, ¿tú te consideras alguien honesto? Pues sí Yo no Por ejemplo, amo mucho a mi novia ¿Ves? Mentí Hoy vamos a poner a prueba la honestidad de la gente de Monterrey Este video ya se lo vio a mi amigo Jan Sí, es exactamente lo que voy a hacer ¿Estás viendo esto, Bernie? Vamos a poner anuncios de Encontré este iPhone 13 en esfera Un iPhone falso Si es tuyo, por favor, marca a este número Y vamos a ver si gente marca este número Y vamos a ver si dicen que encontramos su iPhone El cual no existe, Bernie Así que sí, pueden ver esto como un experimento social Yo le tengo esperanza a la gente de Monterrey Y espero no recibir ni una llamada Porque si marcan, es para decir que quieren su iPhone que ni existe Así que no olviden darle like a este video Popó de pájaro Vamos a ver cuánta gente nos marca Y de invitado especial tenemos a Así que si eres honesto No pensé que dolería tanto, güey 50.000 likes en este video Y lo hacemos otra vez Empezamos a pegar los posters Y esperar las llamadas ¿Algo que quieras decir, John Cena? 20 puntos Muy importante que cuando manejen Siempre manejen con mucho cuidado Empieza la misión Honestidad Voy a pegar los carteles en lugares donde hay mucha gente Mira, ahí hay alguien Entre más gente Más honestidad Honestidad En Monterrey hay gente honesta Nadie me va a marcar hoy ¿Oíste? Segunda ubicación Plaza comercial Aquí hay mucha gente, bro Hay familias Niños Estúpidos como yo ¿Qué? ¿Corte? ¿Por qué tiembla? Me da pena ver Se me fue el aire ¡Echo! Segunda parada Esfera En la zona más transitada La tienda de furros Droma Starbucks Honestidad ¿Es suyo? ¡Ey! Me decí parar 4 horas A que los carros del Car Junior pasaran Para preguntarle si es suyo el iPhone Me pinto el dedo Zona épica Para exponer gente ¿Es suyo? ¿No es suyo el iPhone? ¿Señora, es suyo el celular? No No voy a parar Hasta exponer a alguien De este iPhone ¡Encontramos un bicho inmenso! Entonces el carro lo voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Mira el perrito Es tuyo Si este es tu iPhone 13 ¡Me marcas! Ya quedó Última parada Plaza Omnia Pero hay que saber Dónde pegarlo Y con mucho cuidado Y sin hacer escándalos Bernie No ¿Cambió? Ahí se ve bien, ¿no? Ahí se lee ¿Se entiende? Sí ¡Ya me cansé! Ya fuimos a 5 lugares Y ya me cansé Así que le voy a dejar Todas las horas que faltan A Dani Vamos, síguenme Obviamente no sabe Y la vamos a obligar Estoy muy cansado yo Tú, por favor Pega el resto Por toda la ciudad ¿Ok? No, ayúdame Yo también No, me voy a bruchar las dientes ¿Cuál me va? ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No! ¡En mi cargo! ¡En mi cargo! Te la que hace un amigo Sube, sube, sube ¿Ya está grabando? Sí, sí Ok, Raza Ya no está marcando Ya no está marcando ¿Bueno? Hola Vi el cartelón que dejo Aquí por esfera Fíjate que es mío, güey ¡Ah! Qué bueno porque pues Yo no sabía qué hacer con él ya ¿Pues cómo lo hacemos? Me lo da así ya, güey O sea ¿Sugiera algún lugar Para vernos así? ¿Para qué le está en suela Que está acá Aquí por el sur de Monterrey? Ok, perfecto ¿Me podría confirmar Unas cositas del cel Para saber que ese es suyo? ¿Pero si es mío? O sea, sí Yo confío en usted Pero es solo por seguridad Joven, no diga mamá Joven ¿Cómo? Por favor cálmese Solo por seguridad Yo no lo conozco Podría ser cualquier persona ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Está bien Ya Mira ¿Recuerda usted el fondo de pantalla Que tenía? O sea, normal El de siempre De todo Ah, qué raro Porque el fondo de pantalla De este celular Que tengo aquí en la mano Que encontré Es de furros Como con six packs ¿Se acordará de la contraseña Para acceder Y saber que si es suyo El celular? Con eso se lo doy Si usted me da la contraseña De ese celular Confirmo que es suyo Y se lo entrego Ya donde usted me diga Y un besito Si usted quiere ver Si usted quiere ver la actriz De pendejo Me va a dar mi celular Si le doy la contraseña Huerco miado Te lo vas a robar Tú y se vas a cambiar No estoy pendejo Señor, por favor cálmese ¿Sabes que no le voy a entregar Ni mi celular? No, no ¿Sabes? ¡Ey! ¡Ahora tú te calmas! ¿Sabes por qué no te voy a dar el celular? Porque ni existe Estás en un video de YouTube Y este celular ni siquiera existe Súbeme donde quieras Al Facebook O al YouTube Al YouTube Me vale madre No seas así, güey No, no puedo creer Que esto chingazo Acabe de pasar No puedo creer Que esto acaba de pasar A la chingada Porque hay raza así, güey Me estaba amenazando Por un celular Que ni existe, cabrón Hay de todo En Monterrey, ¿no? Me puse nervioso Se notaba que me estaba riendo Pues vale madre Era un ladrón ¿Eh? Vamos a seguir esperando A que nos sigan marcando la raza ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Vamos a ver qué pedo Hola, buenas tardes Creo que encontraron mi iPhone Vi un anuncio ¿Dónde lo vio, señor? Vi un cartel en la esfera Quería saber si Si nos podíamos encontrar Para, pues, que me lo devuelvas Y tal Está bien si le hago unas preguntas Nada más para asegurarme Que si es suyo el celular No, pero el celular Si es mío No, no, yo No vaya a ser Que es una persona mala Y que me lo quiera robar ¿Sabe? ¿Me podría confirmar Que tiene fondo de pantalla En su celular? Es una pantalla plana, ¿no? Negra Qué raro Porque aquí hay una foto De Cristiano Ronaldo Sin camisa ¿Se le olvidó? A lo mejor Mi hijo, ya sabes La pueda cambiar, ¿no? Sin darme cuenta Sí, a todos los hijos les gusta Cristiano Ronaldo sin camisa No, no cree Eh, yo creo que sí Dígame su contraseña ahorita Y si le ingreso correctamente Y entro Yo no tengo por qué Estarte dando mi contraseña Como sé que no es Un engaño de tu parte Y que me quieras sacar mis datos Si no me puede corroborar con Dame mi teléfono Nada más ocupo confirmar Diciendo que el teléfono es mío ¿Qué más información requieres? El celular ni siquiera existe Es una broma No, no, no No me vas a estar viendo la cara a mí No, ya te la vi, güey Está, lo grabé Tú no tienes ningún celular perdido, güey Este celular no existe No, pues estoy... Estás pendejo Bye ¿Qué pedo con la raza, güey? Y son señores, cabrón Este güey tenía familia Me está marcando otra vez ¿Qué quiere? ¿Quieres que te compre el teléfono y otro? Cabrón No hay ningún celular, güey Que tengas un buen día ¿Estás grabando? Espera, me tengo que parar Espera Ya están marcando otra vez A ver Oye, bien Disculpa Tú encontraste un iPhone 13 Lo encontraste por Pueblo Serena ¿What? Sí, justamente lo encontré en Pueblo Serena Amigo, ese es mi teléfono No sé si me lo puedes devolver De verdad, yo Ese teléfono me urge Es mi vida completa Estás llorando, amigo Es que, es que, verdad Ese teléfono me urge bastante No, no, está bien, amigo No te preocupes De verdad, te pago doscientos pesos Ey, ey, ey Relájate, relájate Por favor Te quiero mucho ¿Qué? ¿Qué tenías de fondo de pantalla en el celular? Nada más aquí lo tengo Nada más para confirmar rapidísimo Es que no me acuerdo, amigo Te prometo que es mí Pero es que Te voy a describir el fondo de pantalla Y nada más confírmame Si es el que tú pusiste Es de John Cena Como en un calzoncito rojo ¿Sí? ¿Sí es ese tu fondo? Sí, me acuerdo Es que, es que Mi mejor amigo Había puesto ese fondo de pantalla Ah, ok Una bromita, una bromita Va, pues si quieres nos vemos Va, perfecto ¿Qué te parece si nos vemos En la calle Vete a la verga? De verdad Te prometo que ese teléfono es mío Pero ¿Cómo va a ser tuyo Si ni siquiera existe, güey? No ¿O me colgó? ¡Expuesto! Yo estoy decepcionado, güey Este güey estaba llorando Por un celular Que ni siquiera existía Hay que darle un Oscar Estamos esperando a que La raza nos marque ¡Amorgini! ¡Explosión! Estoy divertiendo mucho ¿Qué? Gracias Ok, ¿listo? ¿Aló? Bueno Bueno, sí Buenas tardes Oye Marco para lo del celular Vi tu anuncio Ahí en el Renuncar Junior Y pues es mío, hermano No sé si lo tengas disponible Sí, justo aquí lo tengo Lo estoy viendo ahorita En este momento Me cayó el bajarme a un taxi O algo Y me gustaría ahí devolver Que me lo devolvieras Y te doy algo ahí Como recompensa Ah, recompensa ¿Cuánto me podrías dar de recompensa? No, pues no sé Si es mucho dinero Podría darte cualquier cosita ¿Verdad? Sí, tipo 60 mil pesos O algo así, ¿no? Sí, no sé No, no, no Bueno, sabes que Perdón, se está cortando Sabes que tienes razón ¿Me podrías recordar aquí Nada más para confirmar ¿Qué tienes de fondo de pantalla? Por si es la hueva No es el fondo de pantalla Que tú indicas, amigo Lo pudiste haber cambiado ¿Yo cómo lo voy a cambiar Si no tengo tu contraseña? No sé Pero mi contraseña Es muy fácil de adivinar Es uno de sus cuatro Y por si lo pudiste cambiar A huevo, a huevo Eh, eh, carnal Ya tenemos la contraseña, güey A hackearle el Facebook Eh, hermano, no Eh, voy a hablar A la policía Que nada más lo devuelve Tranquilo, estoy jugando contigo Es que no tengo amigos Se enojó ¿Por qué la gente Es esta mierda, bro? ¿Eh? Mentirosos Si no eres mentiroso Dale like a este video Sigamos con nuestra aventura De encontrar a gente Deshonesta Estamos grabando la outro Llegó una última llama Entonces vamos a ver qué pedo Sí, buenas tardes ¿Quién habló? Hola, habla con Oliver Oliver, eh, vi que pusiste aquí en espera Que te encontraste mi celular Este, pues nada más quería ver ¿Cómo le podemos hacer para que me lo entré? Eh, disculpe, no tengo tu nombre Ah, sí, Cristina Muy bien, Paola Bueno, pues si quieres Paola, ¿cómo ves si...? Nada más te hago unos preguntitos Para confirmar que si ese celular Pues el tuyo, ¿sabes? Tú dime nada más, eh, Cristina Ah, perfecto, Paola ¿Cómo ves si me dices Qué tienes de fondo de pantalla Para que yo confirme? Creo que una foto de la playa De mis últimas vacaciones Fíjate que no me cuadra Con el fondo de pantalla Que tengo aquí Ah, pues es que lo mejor Mi novio lo pudo haber cambiado Ah, o sea Tu novio cambió tu fondo de pantalla Aquí una foto de Cristina Ronaldo Ah, ándale Exactamente Sí, no, es que Desnudo ¿Qué? Mi novio le ve bastante El Barcelona Sí, Cristiano Ronaldo del Barcelona Es muy buen jugador Solo dime tu contraseña Si le atiendo la contraseña Pues es tuyo Y te lo entrego cuando tú me digas ¿Qué es la contraseña? Oye, oye Pero ¿cómo? ¿Cómo quieres la contraseña Del teléfono de mi novia? ¿Usted quién es? Su novio Pues me dale madre ¿Dónde te vemos Para que nos des el celular? Si quieres en Esfera En Esfera nos vemos Para que te sobe las tetitas En fin La gente de Monterrey Hoy es un día triste Para las personas de Monterrey Vean cuando está lloviendo Pues bueno Ahí está el experimento social Yo tenía esperanza en Monterrey Lo importante es que la racilla Somos gente honesta De buena nalga Y honesta Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Aprendí que hay raza muy estúpida Así que los quiero mucho Celebrando el millón todavía La placa ya viene en camino Se las enseño cuando llegue Los quiero con todo mi corazón 50 mil likes en este video Y me hago la línea en la caja Me despido Peace the fuck out you What? Ey, espera no Es de mi cabeza Ey, no, no Aaaaaah Aaaaaah Gracias por ver el video.